La parrala La mala lengua decía que las claritas del día siempre le daban bebiendo Pero nadie comprendía el porqué de la agonía que la estaba consumiendo Unos decían que sí, otros decían que no Y para dar más que decir la parrala sí cantó Que sí, que sí, que sí, que sí, que a la parrala le gusta el vino Que no, que no, que no, que no, ni el aguardiente ni el barragino Que sí, que sí, que sí, que sí, que si no bebe no puede cantar Que no, que no, que no, que no, que solo bebe para olvidar ¿Quién me compra este misterio? Ah, divina adivinanza ¿Por quién llora? ¿Por quién bebe? ¿Por quién sufre la parrala? Oh, 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 oh Gracias.